La flexibilización de las medidas de bioseguridad Semana Santa y una posible cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 fueron algunos temas abordados por la ministra encargada de Salud. Vamos con Einar Valdés, que se encuentra desde nuestra sala de redacción, que nos tiene los detalles de este tema. Einar, adelante. Buenas tardes y diferentes temas, como lo menciona Yami Rivas, relacionados a la pandemia. Y uno de ellos fue la Semana Santa, y es que faltan cerca de dos semanas para conmemorar estas festividades. Sin embargo, en Panamá todavía no se ha anunciado ninguna medida en relación a esto, porque todavía se espera que se adopten algunas medidas en torno al aforo en las iglesias, también al tema de las procesiones. Ya en Panamá se realizan eventos masivos, así que la población está a la expectativa de qué decisión tome el gobierno nacional frente a esta situación. Más temprano conversamos con la ministra encargada, Ivette Berrío, y mencionó lo que están analizando en torno a este tema. Escuchemos sus declaraciones. Sí, nosotros estamos ya desarrollando y teniendo reuniones con representantes de las diferentes iglesias, y tenemos ya una postura para dar recomendaciones. En este tiempo, en donde los panameños tienden también a realizar diferentes actividades, nosotros vamos a hacer un comunicado oficial para poder dar a conocer las recomendaciones del Ministerio de Salud en este tiempo tan especial para el país. El tema abordado por la ministra encargada fue la aplicación de una cuarta dosis contra la COVID-19. A nivel internacional, ya hay países que han adoptado estas medidas. Uno de ellos, por ejemplo, es Israel, que ya está aplicando una cuarta dosis contra la COVID-19 a su población. La ministra encargada dijo que con el equipo de especialistas están analizando esa posibilidad para un determinado grupo de la población panameña. Escuchemos lo que dijo la ministra encargada en torno a este tema. Adelante. Nosotros, dentro del marco de lo que nos permite la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer, que ya está avalada por la FDA y por EMA, en otros países, como usted lo menciona, se está aplicando la cuarta dosis. Nosotros hemos podido sentarnos en nuestra mesa técnica con los expertos y analizar las probabilidades de que se apliquen en pacientes específicos o en ciudadanos con situaciones de salud específicas para protegerles porque es una población sumamente vulnerable. Todavía tenemos una gran cantidad de pacientes, personas o ciudadanos contagiados y queremos proteger a este grupo de personas con enfermedades crónicas severas, encamados y pacientes o personas o ciudadanos con algún tipo de discapacidad. Pero son muy específicos los casos. Nuestra mesa técnica en este momento está evaluando cuál es el siguiente paso. De igual manera se refirió a la flexibilización de las medidas de bioseguridad. Algunos países de la región ya han eliminado, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarillas. Otros han determinado que se debe usar en situaciones y lugares específicos. Sin embargo, el equipo de especialistas del Ministerio de Salud, en conjunto con la presidencia, analizan la posibilidad de flexibilizar algunas de estas medidas. Sin embargo, no se ha tomado ninguna decisión. Se analiza esta situación que debe ser presentada al presidente de la República quien tome la decisión de lo que se vaya a adoptar en este tema. Vamos a escuchar las declaraciones de la ministra sobre este caso. Con respecto a la mascarilla, al uso de caretas, en el deporte público, nosotros tenemos una mesa de trabajo que en este momento está analizando los temas para poder, como les digo, llevarla ante el presidente de la República luego de un consenso de partes expertas y poder tomar una decisión que sea prudente y que sea beneficiosa para el país. Es importante recalcar que estamos observando lo que ocurre en los diferentes países en donde se han levantado las medidas de bioseguridad, sobre todo el no uso de caretas y el no uso de mascarillas. Y eso para nosotros es fundamental porque, además de que se han tomado esas medidas en otros países, estamos viendo cómo esos mismos países tienen que retomar rápidamente la mascarilla por la aparición de nuevas cepas que están generando nuevamente confinamiento en ciudades importantes. Queda pendiente entonces ese anuncio que debe hacer el gobierno nacional en torno a lo que se va a adoptar durante los días de Semana Santa. Es un anuncio que, según lo que dijo la ministra, se sigue analizando y próximamente se emitirá un comunicado sobre este tema. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias.